El sol Sí, sí, más raza Ahí estamos Ahí estamos, caminando Caminando a paso firme, a paso agigantado Hacia el Ecuador que ustedes y nosotros hemos soñado No se olviden que La lucha fundamental es por la libertad definitiva Hace 54 años oí por primera vez esta canción Que habla precisamente de la libertad Los jóvenes definitivamente son los que más sienten dentro del corazón Me van a ayudar con el coro, ¿verdad? Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy lindo Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Libre Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre 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 carmesí, brotaban sin cesar, libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Muchísimas gracias, muchas gracias, libres, libres, algún momento totalmente libres, libres de la miseria, libres de la opresión, libres, libres de la ausencia de la ausencia de políticas que favorezcan principalmente a los desfavorecidos, sí, sí, libres, siempre libres y seguiremos y seguiremos libres de los lazos que nos atan al pasado, libres Una sola vuelta, una sola vuelta, una sola vuelta, una sola vuelta, lo vamos a hacer en una sola vuelta Pero eso no significa, no significa que pararemos de luchar, seguiremos luchando, ganemos, 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 sí, pero no nos olvidemos que falta todavía conquistas por lograr, hay que lograr esa conquista de casa para todos, hay que lograr esa conquista de todos los afianos a la dignidad, hay que lograr esa conquista de jóvenes emprendedores, hay que lograr esa conquista de niños, de niños sin desfavorecidos, sin desp formulation infantil El... ¡Una sola vuelta! Yo sé que a lo mejor Algunas esposas o esposos No les debe gustar mucho que nosotros o nosotras si son mujeres Se recuerden del primer amor Pero definitivamente Siempre hay algo en la mente que guarda algo de ellos A veces nos hemos olvidado hasta el nombre Pero sí, siempre hay un momento para recordarles Algún ratito Esta canción habla del primer amor Ella me quiso tanto Que aún sigo enamorado Juntos atravesamos Nostalgias de un pasado Ella, como vos diría Era todo mi amor Cuando la lumbre ardía Solo palabras de amor Palabras de amor Sencilla y tierna Echamos al vuelo por primera vez Apenas tuvimos tiempo de aprenderla Recién despertábamos de la niñez Nos bastaban esas tres frases bellas Que en toda aquel trasnocha don Galán De historias de amor Sueños de poeta A los quince años No se sabe más Ella me quiso tanto Que aún sigo enamorado Que aún sigo enamorado Una nacional, ¿verdad? Una canción nacional Va a ayudar a cantar, Jorge Va a ayudar a cantar Bueno, les voy a contar Les voy a contar la historia de esta canción Y para poder convencer a mi esposa De que me acepte Me costó casi 300 serenos Porque antes dábamos serenos No poníamos el radio ni el tocadiscos Antes cantábamos Y Le canté igual casi 300 veces esta canción Pero creo que fue la que le convenció Que la convenció Y precisamente es una canción nacional Que dice así, Julio, ¿cómo es? Es que hay una parte que dice Si te apresuras más A complacer mi amor Se confundió mi amor Para cantarte con ilusión Estas coplas de amor Tras la montaña hueca y sin eco Está mi soledad Que se confunde cuando no estás Muy firme en tu querer Que se confunde cuando no estás Muy firme en tu querer Si te apresuras más A complacer mi amor No te arrepentirás De este cariño en flor Que te daría Con alma y vida Toda felicidad Sin más querellas Ni recompensas En tu fidelidad Si te apresuras más Si te apresuras más A complacer mi amor No te arrepentirás De este cariño en flor Que te daría Con alma y vida Toda felicidad Sin más querellas Ni recompensas Que tu fidelidad Gracias 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 Padre Graciano, ¿cómo estás? Qué gusto Uno de los símbolos De esta revolución Muchas gracias Una más Una más No más Mi mujer dice que una más Una más Es buena para gobernar Lo placer La 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 Yo canto a la mañana, que ve mi juventud, y al sol que día a día, nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces, y también en el adiós. La, 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 la. Yo le canto a mi madre, que dio vida a mi ser, al sol que día a día, nos ha visto crecer. Todo en la vida es como una canción Te cantan cuando naces y también te da Dios Gracias